Hola, bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Hacía tiempo que no subía vídeo y para celebrarlo que vuelvo a subir material pues voy a subir uno bastante interesante que es el TDD. El TDD es el Test Drive and Development como podéis ver aquí en pantalla y bueno, espero que este vídeo se vea mejor porque los anteriores la resolución era muy alta y no se veía bien y tuve algún comentario de que podía mejorar esto. Estoy intentando mejorar así que no me peguéis demasiado. Bueno, al lío. ¿Qué es el TDD? ¿Cómo funciona? Etc. El TDD es una filosofía de desarrollo de software o una práctica como pone aquí a la derecha que lo que dice es que antes de escribir un programa de software tenemos que crear los test para que este programa debes superar. O sea, primero escribes los test y después a partir del test empiezas a escribir el programa y es el test el que te guía. Por eso se llama Test Drive and. Aquí, bueno, podemos ver la página de la Wikipedia que está muy bien, es un poco larga y un poco tocho y ya os haré un resumen y después os explicaré un poco mejor. Y aquí a la derecha vemos, por ejemplo, que hay TDD, CD que es Continuous Delivery, este debe ser Continuous Integration, bla, 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 etc. Quizás en otro vídeo, voy a abrir el Domain Drive and Design, quizás si interesa, si me dejáis algún comentario y tal y veo que el tema da de sí, pues explicaré también lo que es el Domain Drive and Design, aunque lo tengo en mente, pero no es mi idea para el próximo vídeo. Pero bueno, no me extiendo más, que lo importante es el TDD. Bueno, en cualquier lenguaje, sea Java, PHP, Python o lo que sea, tú cuando haces un programa, este programa ha de ser robusto y ha de ser sólido. Solid que también explicaré en otro vídeo, me lo he hecho venir bien. Entonces, tú escribes los test y el programa ha de superar los test en cualquier momento. Ha de ser atemporal, han de ser test cortos, han de ser test... Bueno, que siguen unas reglas bastante definidas que supongo que estarán por aquí. Y bueno, lo que explica esto es que primero el test y después el código. Esto funciona con un diagrama que tengo aquí, que es el círculo de la vida del TDD. Aunque debe ser más el ciclo que el círculo, pero bueno, el de la imagen se lo ha currado. Entonces, el primer paso es que el test falle. Tú escribes un test y ejecutas los test. Y él te dirá, falla. Entonces, el siguiente paso es hacer que el test pase. Da igual. O sea, con qué pase nos vale. Y una vez pasa, hacemos refactor. Refactor es hacer el código más limpio, mejor hacia otra persona que lo esté leyendo. Entonces, estamos en un punto de OK y volvemos. Creamos otro test más que falle. Después hacemos que pase. Después lo ponemos más bonito. Y así, etcétera, etcétera. Y vamos haciendo este círculo. Vamos a hacer un caso práctico. Pero antes quiero mirar un poco a ver qué hay por aquí. Lo que te dice es que el ciclo del TDD es, tú añades un test, tú miras que falle, escribes el código, miras que funcione y entonces haces refactor. Y repites, etcétera. Y así, y así, y así. Hay muy buenas prácticas. Esta página es la de la Wikipedia. No os voy a pegar el enlace. O sí, lo pondré en la descripción del vídeo. Y bueno, si tenéis ganas os lo leéis. Y os voy a enseñar un poco cómo funciona esto. Para esto tengo esta pestaña, que es Code Wars. Code Wars nos permite programar online. Entonces, tú vas haciendo pequeños problemas. Por ejemplo, este dice que dándole un string, te devuelva el número de vocales que hay en este string. Por ejemplo, en este, habracadabra, son cinco. ¿Por qué? Porque está, está, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Entonces, cuando funcione, irá bien y nos dará puntuación y subiremos de rango, etcétera. Entonces, yo por ejemplo, aquí tengo un test. Y yo le digo, venga, vamos a correrlo. Y dice, hostia, devuelve cero, porque myVowels es cero y lo devuelvo. Y debería ser cinco. Entonces, yo ya sé que esto debería ser cinco y que mi programa está mal. Esto es el primer paso, es el paso rojo. Así que lo que voy a hacer será hacer así, por ejemplo. Número de vocales, cinco. Le doy y dice, ostras, perfecto. Y le digo, vale, vamos a hacer un attempt. Vamos a intentar que esto pase. ¿Qué pasa? Que cuando pruebes con otras palabras fallará. Porque siempre devolverá cinco. Y no espera siempre cinco. Devuelve cero, cuatro, dependiendo de la palabra. Entonces, esto es lo que has de hacer. El primer paso es hacer que esté en verde. Después, creas otro test, que es este. Etcétera. Por ejemplo, si yo hago así y le doy a runSampleTest, me dirá que ok. Y ahora cojo y le digo que hola, mundo, tiene dos, tres, cuatro vocales. Y le digo cuatro. Le digo que lo quiero correr y me dice, el primero pasa, el otro le has dado cinco, debería ser cuatro. Por lo tanto, mi código ya no me sirve. Tengo que volver a hacer el ciclo. Entonces, para ello, vamos a empezar. Haré este pequeño ejercicio que se hace en un momento. Y la idea es que veáis cómo funciona. Para quien no sepa cómo funcionan los test, los test es simplemente que tú lanzas una función y le dices lo que esperas. O sea, si me funciona de contar las vocales pasándole una palabra y me ha de devolver el número de vocales, yo sé que esta, que esta cadena es la que quiero probar y sé que tiene cuatro vocales. Entonces, yo sé que esto me devolverá un cuatro y el segundo parámetro es lo que yo espero, cuatro. Entonces, esto es un posible test. Luego probaremos sin pasarle string a ver qué ha de hacer. Si ha de devolver cero. Debería devolver cero, me dice la lógica. Pero puede ser que en tus requerimientos te digan, si no hay ninguna vocal, lanza una excepción. Entonces, vamos allá. Empezamos en cero y mi código aquí. Entonces digo for letter in input string y ahora haré un print de letter. Este test de momento, no, lo voy a dejar. Porque este es el que funciona bien y este es el que funciona mal. Le doy. ¿Y qué me dice? Abracadabra y hola mundo. Mira, me coge el espacio como un carácter, que obviamente lo es, pero no es una vocable. Entonces, lo único que tengo que hacer aquí es, aquí estoy iterando por cada letra de la cadena. Y ahora aquí tengo que incrementar el contador de vocales. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues abro una pestaña y hago Python isBowel. Y esto que me devuelve, esto. Esta cover flow es una maravilla, voy a hacerlo más grande, para que lo podáis ver. Y esto que dice, nada. Esto. Entonces, aquí vemos si una, esto es una función que nos dice lower. No hay una función que te diga si es, si es vocal, bueno, pues lo haremos nosotros. Yo aquí me haré un, bueno, voy a hacerlo, voy a hacerlo aquí. Por ejemplo, yo tengo un array de, o una lista de vocales, ¿no? Bowels. Y entonces lo que hago, uy, esto. Y entonces digo, A, E, I, O. Y obviamente, la U. Espero que sigáis el ritmo, porque esto va demasiado fuerte, ¿eh? Entonces yo cojo la letra, y lo primero que tengo que hacer es hacerla en minúscula. Entonces hago, letter to lower. Sin la T. Y esto me devuelve la letra en minúscula. Por ejemplo, yo cojo y le digo, letra minúscula, es esto. Y yo le digo, si letra minúscula está en bowels, lo que hago es el numdev bowels, lo incremento en uno. Y esto yo creo que me debería funcionar. Pero vamos a probar, a ver. Han pasado todos los test, perfecto. Esto funciona. Entonces, lo que podríamos hacer ahora es refactorizar. Porque ahora, primero hemos hecho el rojo, después hemos hecho el verde, que estamos aquí, y ahora refactorizamos. ¿Cómo se refactoriza? Por ejemplo, esta línea, estas dos líneas, no tiene sentido que yo guarde aquí esta variable y después simplemente la utilice aquí. Yo puedo coger esto y ponerlo aquí. Quito esta línea y le doy a ram sample. Y me dice que ok, que perfecto. También podría, por ejemplo, poner esto aquí. Y hacer así. Perfecto. Entonces, yo ya tengo esto que me pasa mis test. Ahora voy a probar otro test, que es, si no le paso nada, yo creo que debería devolverme cero. Y efectivamente lo hace. Por lo tanto, mi programa ya está preparado para estas tres posibilidades. Se podría extrapolar a todas, entre comillas. Así que lo que hago es darle a attempt y entonces hará mis test y otros test que él tiene, hace test aleatorios. Coge palabras aleatorias e intenta hacerlo. Entonces ahora me dice, ok, envíalo cuando lo tengas. Le digo que ok. Y está cargando. Como podéis ver, esta ruedecita se mueve. Y ahora me dirá que, bueno, que ha ido muy bien, no sé qué. Aquí puedes ver otras soluciones. Hay gente, a ver si me deja esto en paz. Hay gente que tiene unas soluciones muy creativas. Te dicen mejores prácticas, más listas, cuáles son las nuevas, las viejas, etc. Por ejemplo, este lo hace en una línea, este lo hace en varias. Esto es lo que hemos hecho, más o menos. Pasa que nosotros hacemos un lower y este no hace un lower, etc. Entonces, el TDD es tan simple como esto. No es demasiado difícil y es una cosa muy útil porque los test en software son muy, muy útiles. Y os tenéis que quedar con esto. A veces es más importante el test de un programa que el propio programa. Porque si yo tengo un programa que no conozco, lanzo los test y pasan todos ok, yo me puedo atrever a modificar el código porque si vuelvo a lanzar los test y no funciona, sé que he roto yo algo, entonces yo lo puedo arreglar. Si no tengo test, yo no sé si tocando algo voy a hacer lo que me han pedido a mí, pero voy a romper otra cosa por un efecto colateral. Entonces, los TDD son muy importantes. Y os recomiendo esta página para que vayáis practicando. Hay todos los lenguajes, hay C, C++, todos no, pero la mayoría. Los más importantes, sí, Java, hay PHP, hay JavaScript, hay Python, hay de todo. Y espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, compartirlo. Que quiero muchos suscriptores y nos vemos en el siguiente. Un saludo.